¡Mira, mira! ¡Ay, pero ese pescadito, ¿no? Sí. Pero ¿cuál dices que salió? O sea, el de abajo. El de abajo. El de arriba salió a la nada. No, el de abajo. ¡Ay, ya no voy al tajar! ¡El de abajo no lo ve! Bueno, yo estoy en el caso de decir que... Yo todavía lo veo. No, el de arriba. El de abajo ya no lo ve. ¡Ay, una puntita! ¡No, ya no! ¡No, no está nada!